Corre, cámara, y viene fondo, hasta el fondo. ¡Acción! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leonardo Marker, bienvenidos nuevamente a Mujeres Asesinas TV. Pues como saben, dieron inicio a las filmaciones de Mujeres Asesinas 3, el primer capítulo, Elena Protectora con Rocío Banquez. Vamos a ver qué ocurrió durante las locaciones. Elena Protectora es así como un parteaguas en mi carrera, es una mujer que toca todo tipo de sentimiento, en el sentido de que empieza, es una mujer buena, realmente es una mujer buena, es una mujer víctima de las circunstancias, ella como hermana mayor pues tiene que hacerse cargo del hermano menor. Pablo, un personaje con tres amores enfermisos, el amor que tiene hacia su pareja Claudín, el amor enfermizo y la relación que tiene con su hermana, y el amor enfermizo que tiene consigo mismo. Creo que son tres amores completamente diferentes. Y si me gasto, si me gasto el dinero, de todos modos te toca pagar la lenta, ¿no? Para eso eres el hombre de la casa. Bueno, eras el hombre de la casa. No, 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 no me digas eso. Tú sabes perfectamente bien lo que dijo el doctor que me iba a pasar con los antidepresivos, ¿no? Claudín es la cuñada de Elena, y como bien dice el nombre de este capítulo, pues es muy sobreprotectora con Pablo. El amor que crece adentro de ella es tan inmenso, tan inmenso, que se encamina mal, ¿no? En el sentido de que pues para ella es su mamá, es su hermana, y daría todo por ser su novia, su todo, su única mujer. Bueno, don Chucho es un personaje tierno, es un hombre grande, es el portero del edificio, y pues como todo buen portero se entera de todos los chismes que hay en el edificio. Entonces, este, de repente da consejos, de repente lo mandan a cosas. Trata de protegerlo en el sentido de, lo ve tan débil, está enfermo, es un hombre que es bipolar, y él cae en una depresión que lo está acabando y que ella lo ve y que no lo puede resistir. Está casado con una mujer que también es víctima, pero bueno, se convierte en la gran villana. Claudín se casó con él desde muy chavita, entonces ella no sabía, pues, que iba a tener que lidiar con esta enfermedad, no está preparada para hacerlo. La base para poder amar y ser amado es tener amor en sí mismo. Pablo no lo tiene, es un tipo que está abandonado, entonces hay ahí como una mezcla de amor, enfermizo y locura que llevan a la tragedia. Se da cuenta, es testigo ocular del asesinato que existe, que pasa en ese edificio. Entonces, se conmueve mucho porque él le tiene mucho aprecio a Elenita. Es más, al final de todo, él es el único que la frecuente en la cárcel. Vamos a hacerla, ¿no? Por favor. Tiramos el payback, ¿no? Sí, señor. La verdad, tenía yo muchísimas ganas de poder participar de un capítulo en una serie tan increíble como esta, ¿no? Tan diferente porque se está dando a la televisión mexicana y a la televisión latina en general en los Estados Unidos, es un éxito. Yo tengo apenas 50 años en esto y he trabajado con todo el mundo, pero siempre se aprende algo, siempre hay una nueva experiencia y siempre, pues, es como un motor para uno. Se haga un buen trabajo en equipo, me deja una gran experiencia. Pues es que todo va increíble y yo le auguro mucho éxito a esta también, a esta temporada. Amigos, pues ya lo vieron, esto fue parte de lo que se vivió durante las filmaciones de Elena Protectora. La próxima semana los llevaremos al set a descubrir cómo vive, cómo piensa y cómo siente Irma de los Peces, ya que limbra Camontes. Los veo muy pronto, soy Leonardo Marker, esto es Mujeres Asesinas TV. Si te perdiste alguna cápsula de Mujeres Asesinas TV, no te preocupes, entra a Tevolución.com y conoce todo lo que se vive detrás de las filmaciones de Mujeres Asesinas 3. Recuerda, teclea Tevolución.com.